Yo quiero una bachata en tu boca, va a bailar conmigo Se me alegra la nota, quiero cantar conmigo Yo quiero una bachata en tu boca, una bachata en tu boca Quiero cantar conmigo, que cantar la camioneta con tu piel de abril Yo quiero una bachata en tu boca, una bachata en tu boca Dime cómo, cuándo y dónde, cuándo y dónde Muéstrale que el horizonte, se viste un azul y se hizo cielo Que me des tu cariño, para yo llenarte Un minuto de más camino, para enamorarte Que me des tu cariño, como en baño a su corazón Como en una noche en el final, déjese me recordar Que me des tu cariño, que me des tu cariño, que me des tu cariño Ojo tiene un solo vestido, no te lo conocen Si alguien en el verano, ojo se enfría que a mi olvido Si ahora como una vez, como amada, ojo tiene morir conmigo Que me des tu cariño, que me des tu cariño, que me des tu cariño Que me des tu cariño, que me des tu cariño, que me des tu cariño Y sin saber, déjese me la ventana, que me abre la mañana Tu amor me parece, no sé lo siguiente, me llama de repente Y me convierte, más allá se vola, a una ilusión con la gente Dime si más te cual deber de repente Ponga fire, me culto a donde no me visits Allá a la respuesta, me ha dicho en mi corazón Dime como está mi amor en tu amor Tío, 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 tío Toma blood alamedcons de aquí, tío, tío O peso que cae, y se siente, si en vez que el caso no es diferente Tengo un corazón, y una vez que más a mi corazón Tengo un corazón, y una cruzada donde quiera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!